Bienvenidos a Just Oddly Satisfying. Encontró una casa abandonada en medio del bosque, cuando abre la puerta, se quede al lado. Bob es un investigador especializado en edificios abandonados. Un día, buscando este tipo de propiedades en medio del bosque de Francia, encontró una mansión más peculiar de la cuenta. Sabía desde el principio, gracias a su experiencia, que este iba a ser un tesoro un tanto peculiar. El señor Bob se decidió a entrar en la mansión abandonada, una mansión compuesta por doce cuartos, y su expectativa era encontrar su interior bastante frío y vacío. Pero para su sorpresa, lo que encontró dentro fue algo bastante diferente. Fue como entrar en una casa habitada, con mucha vida, con un mantenimiento perfecto, como si aún viviera alguien ahí. Las camas estaban hechas. Había un piano precioso en medio del salón. Encima de las mesas, había periódicos. Los armarios estaban llenos. Además, había cosas de ese siglo, como la pantalla plana que estaba encima de un mueble antiguo. Bob cree que la mansión fue abandonada alrededor del año 2009. La casa estaba tan bien conservada, ya que estaba localizada en un sitio muy solo, en la mitad del bosque. Después de unos cinco años, Bob volvió a entrar a la mansión y se llenó de alegría, porque la encontró como la primera vez que la visitó. Bob decía que esta mansión tenía un espíritu interior porque los edificios abandonados son propensos a mantener un deterioro acelerado. Cuando son abandonados, la gente entra y destroza y deja huellas de vandalismo en todo su interior. La mansión seguramente era de algún matrimonio mayor que no tuvieron familiares a quien dejarles en herencia esta bonita mansión, por lo que quedó abandonada, sola y sin dueño, pero manteniendo su estado final como el mismo día en que quedó vacía. ¿Te ha parecido interesante este video? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.